Patsún ya no está solo en Chimaltenango, Patsún ahora está en todo el mundo a través de la web. Este municipio que queda a 83 kilómetros de la capital ha implementado el proyecto MUNEP de la Organización de Estados Americanos, un programa de gobierno electrónico que pretende mejorar el servicio y la gestión municipal con herramientas tecnológicas. Es un programa que la OEA está implementando en Guatemala con la coordinación de la NAM y la Senacit y que se va a poner en marcha en 30 municipios. En cada municipio la OEA capacita a 7 personas para que elaboren la estrategia de gobierno electrónico. Se llevan a cabo 4 diagnósticos en el municipio que son sobre transparencia, sobre tecnologías, sobre eficiencia y sobre participación ciudadana. A través de la gestión virtual se busca la transparencia, la agilidad de los trámites y los procesos de compra y la transmisión de la cultura del municipio. En Patsún el programa ha superado el gobierno virtual, ha acercado a los vecinos a la tecnología. David Zicaján trabaja en la oficina de correo. Hasta el año pasado no sabía manejar las computadoras. Hoy son parte de su vida. He tenido la oportunidad de estar en el curso de Word avanzado y también en el Excel básico. Y es muy útil en estos tiempos. Si uno no se pone al día, pues también quedaría muy atrás. Muchas veces después de salir del trabajo, hay un tiempecito o alguna necesidad, pues vengo aquí a ver, a darle uso a las computadoras y también a veces hacer algunas consultas con el profesor aquí de computación. El alcalde gestionó computadoras para las oficinas de la municipalidad. También instaló una en la biblioteca municipal y consiguió formar un centro digital para ofrecer capacitación gratuita a los pobladores. Todas están disponibles para el público. El alcance ha sido tal que los vecinos utilizan los laboratorios para comunicarse con sus familiares en Estados Unidos. La tecnología se ha acercado tanto que el alcalde coordina el trabajo del programa MUNET a través de videoconferencias. La brecha digital se conoce como la separación entre personas que utilizan las tecnologías de información y comunicación como una parte rutinaria de su vida y quienes no tienen acceso a las mismas. Y aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas. En Patsún, esa distancia se redujo palpablemente. Hace unos años no había un acceso grande a Internet o a los medios de comunicación a través de esas herramientas. Entonces la brecha mayor aquí es primero la falta de formación en el uso de las tecnologías, pero también la falta de formación en general. Soñamos con que algún día las personas que venden en el mercado puedan vender su producto a través de este medio, hacia departamento, hacia la capital y si es posible exportar hacia otros países.